Bueno, tenemos ya información de qué está pasando con la asignación del contrato para el surtido de medicamentos y la distribución al Seguro Popular de Guanajuato. Un contrato importante, multimillonario. Carmen Pizano está en la línea telefónica, mi compañera, desde Guanajuato, donde estuvo presente en la decisión del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. ¿Cómo estás al auditorio? Pues, si no, ya... ¿Los mismos de siempre? Sí, otra vez. Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora de Medicamentos y Equipo Médico se quedan con el contrato 2017 para... ¿Honestamente te sorprendió? No. No, 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 no me sorprendió para nada ya. Ya íbamos preparados ya, incluso en la adelanta de nota, ¿no? No, pues, nuevamente se quedan estas empresas con el contrato. Esta vez será por 1.240 millones de pesos, que es 2017. Es del 1 de abril al 31 de diciembre. Comentarse también un dato que no se ha dado a conocer. Estas empresas actualmente tienen una ampliación de contrato del que se firmó en el 2016, por el tiempo que ha durado el proceso de la licitación. Actualmente, bueno, ellas siguen abasteciendo de medicamentos. Medicamentos no se ha dado a conocer que tenían una ampliación de contrato. Bueno, hoy se importa. O sea, en el ínterim entre que termina el anterior y este, les dieron una ampliación. No pierden una. No, no, no pierden para nada. Y a partir del 1 de abril inicia este nuevo contrato intercontinental de medicamentos. Esto se queda con la parte norte del estado. Dimesa con la parte sur. Así es como van a estar distribuyendo los medicamentos y el material de curación del seguro popular. No hay ninguna queja, ningún área de oportunidad que les pida mejorar. Todos felices y contentos. Ah, bueno, al momento de la licitación y del fallo, todos felices y contentos con estas dos empresas. Pero sí hubo una inconformidad, aunque no precisamente del gobierno del estado hacia las empresas que han sido contratadas durante cuatro años consecutivos, sino del representante de farmacias, el Fénix, la tercera empresa participante en esta licitación. Terminaban de leer el fallo y se iban a empezar con las firmas. De hecho, había una transmisión en vivo que estaba haciendo gobierno del estado a través de Periscope y de Facebook Live. Y el representante de farmacias, el Fénix, empezó a señalar que estaba inconforme con el resultado y que... ¿Él cotizó más bajo, Carmen? ¿Perdón? ¿Cotizó más bajo? Sí, él cotizó más bajo. El precio unitario era como de 442 mil pesos. El precio por unidosis. Sí, el precio unitario por cada una de las 1.200 claves. De las claves, sí. 442 mil y el contrato se dio por 523 mil 471 pesos. Entonces, sí era el más bajo. Y ahí empezó a señalar algunas... Bueno, les comenzaba a decir que ellos habían detectado irregularidades en la convocatoria, que a lo mejor no era el momento adecuado, pero porque lo tenía que decir. Y el presidente del Comité de Adquisiciones, que es Suárez Cinda, el que fue alcalde de Celaya, ¿Ricardo? ¿Pepe Rivera Carranza? ¿O quién es? Ah, no, Ricardo Suárez Cinda. Sí. Don Ricardo Suárez Cinda, sí. Ricardo Suárez Cinda le dijo, efectivamente, este no es el momento. Hay instancias legales para que pueda hacer uso de la impugnación. Y él ya en entrevista posterior confirmó que sí va a ir ante la Secretaría de la Función Pública, como son recursos federales... Ah, no es la Secretaría de Transparencia Isabel Tinoco, es la Función Pública. Exactamente. Sí, por ser recursos federales. Entonces, va a acudir a la licencia federal para impugnar este proceso de licitación. Y bueno, comentarte que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión el gobierno del Estado no adjudicó. Sí son las mismas empresas, pero no llegó por adjudicación. No declaró desierta la licitación y luego adjudicó. No, sino que ahora dijo que sí habían cumplido con todos los requerimientos técnicos, legales, económicos, intercontinental de medicamentos y distribuidora de medicamentos. Bueno, quizás eso sea lo que abre la posibilidad de impugnar, Carmen, porque cuando era asignación directa, pues ni cómo hacerle. Exactamente. Entonces, bueno, el representante, tengo el nombre, Manuel, lo comento, Manuel Urruquía, de Farmacias, el Fénix del Centro, él decía, sí, vamos a ir a impugnar en los días que nos quedan, porque ellos tomaron fotografías entre las irregularidades. Él decía que se cambió la convocatoria, la primera convocatoria que emitió el gobierno del Estado, a los requisitos de la segunda convocatoria, lo que hacía parecer que ya iba dirigida la segunda convocatoria. Y a mí también me parece extraño, porque la última entrevista, cuando fue la propuesta de propuestas técnicas y económicas, Ángel Isidro Macías, la subsecretaria de Administración, nos decía muy convencido que ya no iba a haber más adjudicaciones, que ya iba a salir el contrato, que ahora sí se iba a dar un fallo de licitación, ya no más adjudicaciones, que porque ese era el compromiso del gobernador Miguel Márquez Márquez. Y entonces ahora, efectivamente, ya no fue adjudicación, ya fue por contrato, pero él comenta que hubo diferencias entre la primera y la segunda convocatoria que hacen suponer que todo ya iba dirigido para que estas dos empresas cumplieran o aparentemente cumplieran con los requisitos y que se quedaran con este contrato millonario, que te repito, para 2017 es de 1.240 millones de pesos. Y entonces él decía que cuando estuvieron abriendo las propuestas técnicas y económicas, ellos tomaron algunas de sus fotografías, o sea, farmacias del Fénix tomaban fotografías y que había espacios vacíos, hojas en blanco, que entregaron en sus propuestas estas empresas. Y esas son las pruebas que van a llevar ante la Secretaría de la Función Pública para impugnar el fallo que dio esta tarde el Comité de Adquisiciones para las empresas que desde el 2013 han venido surgiendo de medicamentos y material de curación del Seguro Popular al gobierno de Guanajuato. Carlos, hay que estar muy atentos, hay que estar pendientes con esta persona y saber cuándo presenta su impugnación. Bueno, ¿los ganadores estuvieron presentes o ni siquiera se pararon por ahí? Sí, sí, estuvieron representantes de ambas empresas. Bueno, evidentemente cuando terminó la sesión del comité, pues buscamos directamente a Manuel Urrutia de Farmacias del Fénix y después nos atendió un momento el subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías, quien aseguraba que no hubo, que podemos potejar entre la primera y la segunda convocatoria y que no hay. Déjame, voy a platicar con Ángel Isidro Macías, nos están ofreciendo que nos tome una llamada y ahorita para que ya no repita sus argumentos, yo platico con él, Carmen. Oh, perfecto. Pero era importante escuchar el reporte primero tuyo ahí, que estuviste con toda objetividad siguiendo esto y tienes diversos, los diversos ángulos. Bueno, ¿algo más que veas? Y bueno, pues esto es como lo esencial que salió de este fallo de la licitación de medicamentos del Seguro Popular. Muy bien. Carmen, seguimos atentísimos. Así es. Y bueno, entonces, ¿de cuánto fue el contrato? ¿Es la ampliación el que hizo ahí el embone entre ambos periodos? ¿Cuántos se llevaron? Hice un montón, fíjate, que no se lo pregunté al subsecretario. Bueno, yo se lo pregunto a Isidro ahorita. Sí, 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 porque hay que ver enero, enero, febrero, marzo, son tres meses los que tendrían que haber sido la ampliación de... Es un 25% del periodo anual, es importante. Sí. Mira, vamos ya a hacer un enlace con Ángel Isidro Macías, el contador que es subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública de Guanajuato. Carmen, estamos atentos y gracias por tu reporte. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. En cuanto esté lista la llamada, nos conectamos con Ángel Isidro Macías. Es la asignación del penúltimo contrato que le toca a la Administración de Miguel Márquez Márquez del muy importante suministro de medicamentos y material de curación para el Seguro Popular de Guanajuato, que es este sistema de salud donde, bueno, pues hay acceso universal a la salud y las medicinas van por cuenta del presupuesto público. Sería importante para darle larga vida al sistema de salud que las medicinas se compraran al mejor precio posible. Estamos viendo que la empresa que cotizó más barato, que fue Farmacia El Fénix, no se quedó con ninguno de los dos contratos, se quedaron las empresas que ya han venido surtiendo los medicamentos y el material de curación, que son vendas y todo este tipo de cosas, desde 2013 prácticamente, han sido por cuatro años. Tenemos ya, tenemos la llamada. Vamos a hablar con Ángel Isidro Macías. Contador, buenas tardes. Hernando, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Me gusta saludarte a tus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues tenemos ya el reporte. Queda Intercontinental de Medicamentos y de Mesa dividiéndose el Estado en dos con estos contratos. El día de hoy acabamos de terminar el proceso de licitación. El proceso de licitación que ustedes estuvieron acompañándonos conjuntamente con el testigo social de la Secretaría de la Función Pública. El licenciado Arce, el día de hoy concluimos el análisis que se efectuó de todos los, de más de casi dos mil hojas que presentaron las empresas y se concluye con el análisis de la determinación de la descalificación de la empresa Enfénix. Ah, fue descalificada, no llegó al final. No, se descalifica su propuesta. Se descalifica su propuesta porque no cumple con el mínimo solicitado de cartas de respaldo de los laboratorios. Se solicita el 80% de las cartas, ella presenta el 77%. Un 3% lo deja afuera, ¿no es un poco rigorista, contador? Son las reglas, Armando. Muy bien. En términos, son las reglas, así lo establece la norma, así lo manejamos, se manifiesta. No solamente eso, también le pedimos una carta, una carta donde nos avalara la experiencia de haber tenido un contrato similar y nos avalara la entrega de los medicines en los términos técnicos y de mínimo un 80% de entrega satisfactoria. No nos fue entregado tampoco ese documento. O sea, ¿el Fénix no había dado este servicio a ninguna entidad federativa anteriormente? A lo mejor lo había dado, pero no en los términos de satisfacción de los mínimos 80% que estábamos solicitando. Lo recorremos ahorita, nosotros en el estado de Guanajuato tenemos el 94.5% de satisfacción. Con eso pretendíamos seguir manifestando o seguir manteniendo el porcentaje de satisfacción que repercute directamente en todos los derechohabientes del Seguro Popular. Y entonces, al quedar eliminado el Fénix, casi en automático, las otras dos empresas... No, no, no. Las otras dos empresas, una de ellas presenta el 92% de documentos que avalan el respaldo de los fabricantes. En otra empresa presenta el 87% de los documentos y ambas superan el 80% solicitado. Presentan todos los documentos técnicos, los precios están acordes a lo establecido al catálogo universal Causes emitido por la Secretaría de Salud. Están emitidos los materiales de curación acorde a los consejos de la Comisión Negociadora que terminan los precios. Entonces, están en términos técnicos dentro de los rangos establecidos... Déjenme preguntar algo. El Fénix, bueno, pues ya vimos que quedó descalificado por una cuestión formal, pero en su manejo de precios ¿entraba también en estos rangos conforme al Causes? Te voy a hacer un comentario. La Comisión Negociadora determina los precios a los cuales se deben de enfocar. El Fénix iba por debajo de esos precios. De hecho, es un tema que ahorita la Secretaría en el área jurídica o la Procuraduría Fiscal está determinando porque el mismo reglamento de la Comisión Negociadora establece que debería de participar en esos montos establecidos iba por debajo de los precios y lo establece la Comisión Negociadora. Y por debajo de esos precios es una competencia desleal. Entonces, ahorita está evaluando por parte de la Secretaría cómo vamos a actuar o dar vista a la Comisión. Lo que sí te puedo decir el testigo social estuvo dándonos seguimiento desde las prebases, junta de declaraciones, emisión de las propuestas, revisión y el día de hoy concluimos... ¿Quién es el testigo social, contador Crisidro? Enrique Arce está nombrado directamente por la Secretaría de la Función Pública y estuvo de la mano con toda la gente revisando los documentos y tenemos plena certeza de que todos los documentos cumplen el 100% con lo establecido en bases y lo establecido en ley. Una pregunta. La política de dividir al Estado en dos y darle la mitad a cada una de estas empresas que han venido surtiendo desde hace cuatro años y que, bueno, suena muy salomónica. ¿También se sustenta en esta nueva licitación? O sea, ¿no hay, por ejemplo, la posibilidad de que una de ellas sea más barata que la otra y al Estado le convenga otorgarle el 100% del contrato a una sola? Si el resultado de la licitación hubiera sido que una sola empresa hubiera pasado o cumplido lo determinado por las bases, existía la posibilidad de darles a una sola empresa el 100% del Estado. En este caso fueron dos empresas las que participaron, ambas cumplen legalmente todo lo establecido, cumplen el 100% lo técnico y lo económico y el Estado está dividido en dos zonas. ¿Por qué? Porque son las que en su promedio el corredor industrial se lo divide. En su promedio ambas zonas tienen el mismo número de unidades médicas de primero y de segundo nivel. Por atención, por rapidez para surtir, logísticamente se ha dividido en dos zonas y las bases establecían que en caso de que hubiera un solo ganador una sola empresa pudo haber sido beneficiada por todo el... Una pregunta contadora Ángel Isidro Macías, subsecretario de Administración del Gobierno del Estado. Esta pregira que hicieron ustedes con los medios de comunicación hace una semana o dos semanas donde llevaron a... bueno, incluyendo a Zona Franca a conocer los almacenes de estas dos empresas que ahora ganaron. No se presta un poco a suspicacia, o sea, había el deseo del gobierno de mantener este contrato pero esto no atenta contra el espíritu de una licitación pública si desde antes se está ya hablando de que estas son las que tienen capacidad, tienen almacenes, han hecho las cosas muy bien. No había que esperar a que se llevara a cabo la licitación pública. Digo, no hacer cosas buenas que parezcan malas. Mira, nosotros nosotros contratamos un servicio, nosotros contratamos un servicio, el servicio que nos garantice la entrega de medicamentos. Nosotros abrimos las bases, abrimos las prebases a todos los laboratorios, todas las empresas que quisieran participar. Lo que quisimos establecer con esta visita, el estándar, el estándar requerido requerido por el gobierno del estado de Guanajuato, regularmente se tiene la creencia de que nosotros compramos medicinas, cajas. Reciero, en días pasados, varios medios de obstrepería en el estado de Veracruz habían encontrado mermas, habían encontrado bodegas llenas de medicamento que ha educado obsoleto. Nosotros con el sistema, con el formato de trabajo, en principio evitamos mermas, evitamos robos, evitamos el invertir en gente, en centros de distribución que tengamos que gastar para hacerles llegar este medicamento. Lo que quisimos mostrar con esta visita es el sistema que maneja Guanajuato para que le quedara claro principalmente a la ciudadanía cómo se está invirtiendo el recurso en las medicinas que el gobierno del estado de Guanajuato entrega y dispensa a todos los derechos del seguro popular. Él nos comentaba y nos comentaba los compañeros de los fuentes que les cambió completamente el concepto fue la intención porque quisimos mostrarles cómo estábamos trabajando el nivel de excelencia de control que se tiene ahorita en este momento podemos sacar una base de datos para saber si Juan Pérez acudió en cualquier centro de los 619 puntos que tenemos en todo el estado saber qué se le recetó qué afección qué dolencia tenía qué doctor lo atendió podemos sacar resúmenes por doctor por paciente por zona por municipio ¿Esto lo hacen las empresas? Lo hacemos nosotros conjuntamente con las empresas hay software establecidos que se tienen que cumplir es un control que se tiene al 100% no solamente de los pacientes sino de lo que se paga hoy pagamos tenemos la plena certeza de pagar aquel medicamento que realmente se aceptó que realmente se entregó y tenemos también el control médico de parte del INCAPEC que ese medicamento que se recetó es el que realmente debieron de haberle dado a los pacientes para su afectación física condor finalmente hubo necesidad de un contrato de una ampliación de contrato en lo que ocurrió el proceso de licitación que también tuvo retrasos se quedaron las mismas empresas con esta ampliación ¿de cuánto fue el monto? mil 249 millones de pesos ¿por estos tres meses? ¿perdón? ¿por estos tres meses? no escuché muy bien la ampliación que tuvieron que hacer entre la terminación del anterior contrato y que terminara la licitación para que corriera el nuevo hubo necesidad de una ampliación ¿no? sí así es el equivalente nosotros recordemos que traemos aproximadamente 125 entre 125 130 millones de pesos mensuales fue aproximadamente por 300 millones de pesos correcto bueno le agradezco mucho que nos tome la llamada y que sobre todo con tanta rapidez acabando de concluir prácticamente este proceso esta asignación te agradezco mucho la oportunidad que me das de comentártelo a ti y a todas las escuchas buenas tardes Angelicidro gracias buena tarde